amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de ahora nos encontramos acá con las chicas con buena onda super poderosa bueno pues entonces muchachos estamos aquí con el vídeo miren nuevito nuevecito tenemos a la mirtala ya tenemos a la gaviota bien ya no qué tal ya no hay pochica mía la gabe es chile seco chile pas chile guaco pero chile guaco si se va a pagar ya está jugado y como se o gabriela que es de chile guaco chile pasos no meses el chile este es el que tiene chile pimiento no si te diga que me está la no sé la gaby la que sabe estamos iniciando un vídeo sin saber qué vamos a hacer bueno aquí lo que saben bien solo vos y la gabe se acostumbra hoy 2 de febrero porque el yo creo que es el 6 de enero que se hizo eso verdad ajá se compran las roscas y o sea va a estar el grupo la familia se podría decir verdad y este tenés que partirla y si te sale el muñequito el niño jesús creo que es verdad mirla ajá entonces sale el niño jesús supuestamente ahorita el 2 de febrero que es hoy hay que habían que hacer tamales y regalarlo al que le salga tenía que hacer ajá al que le salga y y le salió a braguen entonces el muñecote aquí va a hacer tamales este muñecote ay ay mirla me diste un muñecote me sentí bien contenta me sentí grande yo creo que es que nadie te quiere que todos te odien mejor me como una gusanito una gusanita nada muchachas pues el día de hoy estamos haciendo los tamales de febrero si como si nada si amigos vean ya pues el mes se va yendo rapidito y este es el más corto y este es el más corto así que para los que cumplen año cada 28 cada 29 pues lo siento mucho porque cada 4 años cumplen un año brayan seguís con eso tú más pero ¿cuántos años cumplen a cada 4 años? un año un año o cuatro años será que cumplen 4 años en cada 4 será que es un año no son 4 años eso se van a poner a solo un año viene solo de 28 cada año viene de 20 que cumplís un año cada 29 porque vos estás diciendo que en ese 29 cumplen 4 años pero están cumpliendo 1 según tengo mira pues hay hay años que vienen solo de 28 días estamos hablando de febrero ajá cada 20 se lo trae solo 28 días ajá no o sea eso es cada 4 años se podría decir que hace 4 años había años y si esto años de 29 días de 29 días ajá ay si como hoy hay de 29 todavía oye vaya pero de ahí ya solo 28 días trae los otros años es que no me estás poniendo atención te estoy diciendo que eso es solo cada 4 años que trae es que bueno te estás explicando bien también te estoy explicando bien estoy diciendo que cada 4 años febrero trae 29 días entonces a cada rato me estás preguntando que si trae 29 y 28 días mire pues está bueno pues ahí los amigos van a ver que no te estás explicando también ay entonces le voy a preguntar a la vida a tu madre pues no es que sinceramente entonces aquí juegos para coser los los tomatillos el que ni se me explique bien a la rama y que te voy a decir yo este o sea que todo junto se cosa ve creo que si no se cae ahí esto digo yo aquí ajá que yo vi que ponían una parrillita para que ahí está arriba no esa guata ¿cuál? ah pero eso creo que lo usan para asadas no no la otra vez lo pusieron pues con las patitas para arriba pero si lo tenían ayer antes está bueno yo pues decir o no sé mejor vamos a preguntar que venga la mierda para que no se te caiga pues porque así le abrís aquí ve le abrís las patitas y le pones la parrillita ahí lo pones encima ¿cómo así? ajá pero abríle más las las cuentecitos ¿así ve? ajá mira ¿en dónde estaba la parrilla? ahí 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 aquí no arriba en el ahí ahí ajá pero solo tenía trabajo una patita en el otro lado ahí está uy mira por ahí te voy a poner no pesa tanto no échale un poquito ahí está vamos a comenzar un malignito porque tiene que tener nosotros peleamos en plena mañana por el año 27 tiene que tener bastante juego va Gaby ajá y pero eso todo lo muele en un solo ¿vos has hecho tamales? no no se ha hecho eso lo he visto pero va que no te podría decir así como que asegurarte pero mi mamá ella cose todo va y ya cuando está frío lo licúa por ejemplo podría decirte vamos que mi mamá ella ha hecho tamales el 24 el 31 ella deja todo cocido un día antes ella cose todo el 23 para hacer el 24 madura ella solo la licuada en recada o hay quienes que lo llevan al molino molido molino no se como pero queda mucho entonces es mejor así en la licuadora y de ahí después de licuar eso este ¿cómo le llaman? ajá cuando ponen a dorar la pepita ajá y eso se va a poner aparte allá está si eso bueno y entonces ya se va a sacar el recadito ya está cocido Mirla el recado el tomate cocido recado es cuando ya está hecho ¿verdad? ajá corrijanme porque aquí es de aprender miren como ahorita está bien caliente no lo podemos ir a licuar también echarlo a la licuadora ajá porque luego se arruina la licuadora si pues tiene que estar así frío y la pepita se va a dorar ya o todavía no yo creo que si la vamos a dorar pero es que la vamos a ir a producir también la que nos va a ayudar con esto también es la tía Tomás ajá entonces como yo creo que el maíz ella lo coció ajá parece que sí y tienen que hay que ir a moler y luego el atol le decimos la masa ¿será que los irán a hacer de masa cruda o cocida? ¿cómo se? los tabanes no los ha comido así masa cruda no no viera que rico a mí me gusta mucho pero si de plano van a hacer si este mi mamá los hace de masa cruda pero o sea para guardarla porque la masa cocida si se da cuenta es que en un en un traste se deshace ¿verdad? ajá acá viene con la masa cocida ¿verdad? este ocupan lo que es bastante aceite para la hora de cocerse no salen duros ajá pero sí son bien buenos ajá estas son onzas sí este ¿qué es? pepitoria pepita ahí está la pepita esa es este es la pepitoria y este es la jonjolí ajonjolí miren qué cara está la pepita de ayote ¿verdad? está acá ajá 50-60 la libra ajá pero es rara la persona que vende aquí es que a veces no en cualquier lado ¿verdad? ajá lo cultivan o sea de tener ayotal y luego ajá eso es un trabajo de que estar sacando en el o sea la pepita ponerlo a secar y todo eso ajá es un proceso y por eso lo venden cada sí ajá vamos a vamos a ¿cómo se llama? adorarla adorarla pero yo creo que lo vamos a adorar para que esté ya heladito cuando hay que ir ¿verdad? ajá entonces voy a ir a traer un sartén ¿o va usted? voy a ir a traer un sartén va vamos a esperar bueno y entonces ahorita nos vamos a llevar a a enfriar eso ajá en la dar para que no esté caliente porque así avanzamos ajá así es así es vamos a ir entonces sí entonces es mejor ya enfriarlo ¿verdad? y aquí vamos nosotros ya ya tiene ahí la la cocinación buenas ah es que ahí lo van a echar sí yo creí que la olla no especial como ya está muy grueso entonces cuesta ajá sí pues vamos a hacer vamos a hacer entonces miren ese es un tip tips o tip tips ¿verdad? tips para las personas que no para que van a hacer tabales allá a la carrera para avanzar para avanzar entonces ahí se está enfriando el tomate es que si no como cuesta ajá cuesta mirenla ¿y usted ya ha hecho tamales? bien ya he hecho ¿cómo? hacer o sea preparar todo cocinar y todas las cosas y hacerlo o solo hacer o sea envolver ay 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 por eso le estoy preguntando ajá cuál es si hacer toda la preparación o solo envolver no yo así sinceramente no yo ni puedo la Gaby no me ha o sea ¿cómo fue que dijo? es que usted me dijo si yo había hecho tamales ajá yo le estoy preguntando si de hacer o sea toda la preparación o solo envolver ajá es que hoy ando bien distraída o solo envolver o sea o sea la preparación cocinar y todo eso ajá si ya lo he hecho así como esto ya lo he hecho ajá ya lo he hecho sí la masa igual sí pero me cuesta un poquito más o sea razonarla así puedo pero me cuesta mover la peor si es bastante ay sí y cansa o a veces o a veces he ido a otro lugar y me han puesto a mover bastante como cansa híjole y no puede dejar uno de que se ajá ajá se pegue sí pues entonces cuesta porque si se pega imagínense cuánto se va a echar a perder ajá ay no si tamales es un poco cansado hacer si o no si había otro que ya no es pero no